El motivo de la comparecencia es para anunciaros la firma del convenio de colaboración entre la Fundación de Del Checo de Fútbol y la Asociación de Discapacitados Psíquicos Límite y Ligeros Intégrate. La Fundación del Del Checo de Fútbol está interesada en colaborar con esta asociación de discapacitados psíquicos para llegar a cabo actividades orientadas, por un lado, a las personas con discapacidad psíquica en cuanto a fomentar su desarrollo personal y social, estilos de vida saludables, así como la educación para la salud y el deporte. Y, por otro lado, orientado a la sociedad en general a través del fomento de valores que favorezcan la responsabilidad social y la mentalización con las personas con discapacidad psíquica. Es otro de los proyectos que tenemos desde la Fundación, como ya hicimos anteriormente con la otra asociación de discapacitados mentales y psíquicos también en la Vega Baja y seguimos el proyecto de ampliación por todo el entorno comarcal con estas asociaciones. La idea de esta temporada, con el anterior convenio, nos estamos dedicando a la salud mental. Han habido temporadas, como la anterior, que estuvimos trabajando en lo que es la asistencia social y la cooperación. Y esta temporada nos estamos centrando en la salud mental. Sobre todo porque, como es el caso de este convenio, es el reflejo de una colaboración que ya hemos tenido antes. Lo único que hemos hecho es intentar darle un poquito más de riqueza, un poco más de contenido, a lo que ya puntualmente venimos haciendo, en este caso con la asociación Integra T. Deciros en este acuerdo que hay un compromiso por parte del club, por ejemplo, en que en la tienda del Elche hayan productos que fabrican artesanalmente los usuarios, de los distintos talleres que ofrece Integra T. Vamos a tener, estamos trabajando para que en estas Navidades haya una sorpresa, una acción muy bonita, muy especial, que estamos preparando entre el club y el club. Así como el compromiso de aportar a lo que es poner al servicio Integra T. para el desarrollo de talleres, fundamentalmente, de nuestro servicio médico, sobre todo en un apartado que ya lo venimos haciendo con otras entidades de nutrición, alimentación y preparación física. Son actividades, como venimos indicando siempre, que este tipo de usuarios, de personas necesitan trabajar mucho para sentirse bien, saludablemente, en el día a día. Y también tendremos publicidad. Le ofrecemos mediante este convenio todos los soportes de medios de publicidad que tiene el Elche, su revista, su página web, videomarcador y megafonía, para que Integra T. difunda su actividad diaria en la concienciación de todo lo que están trabajando, el motivo que les mueve para hacer eso. Así como ofrecer las instalaciones del club, siempre y cuando lo convengamos las dos partes, para la posibilidad de poner mesas petitorias, de difundir dentro de nuestras instalaciones y fuera de ellas, en el parque, en cualquier acción que quieran llevar a cabo. Yo, por mi parte, nada más. Ahora paso la palabra a Marga, que creo que la conocéis, que es una persona muy especial, como todas las personas que trabajan y encarnan estas asociaciones. Y yo puedo dar cede de ello, de la sensibilidad y, sobre todo, el compromiso, más que la sensibilidad, del compromiso que está llevando tanto en lo personal, en su vida diaria, como también la apuesta que hizo por crear esta asociación y darle la vida que le está dando y el contenido. Intégrate es una asociación de discapacitados psíquicos límite. Límite es que tienen una discapacidad muy pequeña, oscilan entre un 33 y un 65%. Este es el hecho de que no puedan percibir ningún tipo de prestación o ayuda por parte de la Administración, porque se supone que están capacitados para trabajar. Hecho que luego, puesto en la realidad, no es así porque necesitan formación para todos los ámbitos de su vida. Entonces, desde Intégrate intentamos ayudar, orientar a estas personas y a sus familias por medio de talleres, tanto para el desarrollo de la vida diaria como talleres de manualidades, de cerámica y otros tipos, como ahora son, por ejemplo, en esta época los adornos de los mercados para la Navidad, que los adornamos nosotros desde hace ya cuatro años. Y una bolsa de trabajo, que quizá es lo que más piden este colectivo, porque son personas que, dado su pequeña discapacidad, todos pretenden llegar a tener un puesto en el mundo laboral. Por desgracia, para este colectivo existe un vacío en todos los aspectos de la vida, tanto en la vida laboral, en la social, en la legal, en todos. No están contemplados en ningún sitio, no están ubicados, están en tierra de nadie, ni son como las personas sin ningún tipo de discapacidad, ni son personas con una discapacidad las que puedan disfrutar de un centro de día, de unas instalaciones que estén adecuadas para ellos. Entonces, desde Intégrate estamos intentando, con la solidaridad de empresas, de administraciones y ahora con la fundación del Elche Club de Fútbol, poder llegar a realizar todas las metas que nos hemos propuesto para que estas personas lleguen a tener su puesto en la vida, que puedan llegar a ser personas autónomas totalmente, personas que puedan dirigir sus vidas, siempre con la ayuda de asociaciones como nosotros, para que se realicen y no tengan ningún tipo de problemas en su vida, tanto ellos como sus familias, porque a veces las familias también están bastante, de alguna forma chocadas por estas personas, porque a veces no saben qué hacer con ellos, no saben dónde hacer. Siempre dicen «¿Qué hago? No sé dónde, no tienen ubicación, no encajan en ningún sitio». Y bueno, vamos a ver si entre todos podemos llegar a solucionar este problema y en ello estamos. Pienso que con la ayuda, ya te digo, de instituciones y de empresas podemos llegar a lograrlo. Y bueno, quería deciros la importancia que supone para Intégrate el que la fundación del Elche Club de Fútbol nos apoye, nos ceda el que nosotros podamos nombrarle y ponerle en todas las cosas que Intégrate haga, porque pienso que cuando llegamos a la población en general, el hecho de que ellos nos apoyen da muchas más garantías de nuestro servicio, de lo que hacemos en nuestra asociación y de lo que intentamos llegar a realizar. Entonces, estamos encantados, para nosotros es un verdadero privilegio que la fundación del Elche Club de Fútbol nos apoye y el llegar a firmar este convenio. ¡Gracias! ¡Gracias!